Y la segunda pregunta, Bambam, ¿cómo tú te sientes ahora mismo produciendo, haciendo películas y videos? Que a los tiempos de antes estaba con los Darwin y esa gente allá. Mira, sinceramente, yo siempre he querido hacer esto que me gusta, el cine, y he querido hacer siempre, desde antes de hacer videos, hacía Jodie, quería hacer videos. Siempre me lo había propuesto, pero en el momento que me lo voy a hacer, no me veía haciendo, ¿verdad? Porque no era como algo que yo quería hacer en este momento, ¿verdad? Estaba pensando, haciéndolo, cuando se apareció Sangulo con Chayla y Javi, yo como que en ese momento como que no había presupuesto. Es como está diciendo Kendo, ¿entiendes? Que yo quería llegar, pero con todos los poderes al cine, ¿verdad? Pero en el momento que ellos me empezaron a hablar del tema, yo le veía, no, a otros chicos, ¿a quién tú tienes de raperos? O sea, como que no veía la forma, pero hay algo que me convenció, ¿verdad? Y ya, digamos, antes de que ellos se reunieran conmigo, a mí me habían diagnosticado un hijo mío con autismo, y fue una de las cosas que, en verdad, yo sentí que debería hacer este proyecto, y como que le mostré un poquito más de relación, ¿entiendes? Y no sé, algo me dijo como que métete, le métete, le métete, le paso por muchas situaciones en este proyecto, como todo un sacrificio, ¿entiendes? Pero siempre pensando en mis hijos, pensando a lo mejor es mucho de los niños, pues, que van a estos centros, a otros niños, pues, que a lo mejor no tienen la ayuda, ¿verdad? Y yo vi como una causa benéfica, que, como tal, fue algo, una experiencia bien bonita, en verdad, de la hora mismo, que no había ganas seguros que nos llevara al cine este proyecto, y de repente como que, pum, vamos para el cine, muchos de los talentos que están aquí, son talentos nuevos, son talentos nuevos que se les dio la oportunidad, hicieron un papel increíble, les ayudan mucho en sus vidas, que es lo que también, que hizo un buen papel, la verdad, Rivera, o sea, Pablo hizo una historia bastante buena, una productora, Chayla Santiago, ella, o sea, invirtió a uno cerrado, sin poder tener muchos sacrificios, ha pasado muchas cosas internas en el grupo de trabajo, pero seguimos unidos, y con la fe de llevar este proyecto hacia adelante, y como dije, ¿verdad?, estamos aquí, y para dar lo mejor de nosotros, queremos seguir haciendo cine, queremos hacer más cosas, sabemos que ya la puerta se abrió, y nos la vamos a cerrar, y venimos con otros productos después más interesantes, pero, en sí, pues, una de las cosas que me ha hecho fuerte estar aquí, pues, pensar en mí, o, pues, por ese diagnóstico, y por la señora, porque en ese momento me dio esas palabras, y, pues, aquí estamos. Amén. Gracias.